Jorge Lina, te escuchamos. Gracias Gustavo, informe policial brindado por el subcomisario Alexis Esgrúzar. Muy buenos días subcomisario, trabajos en mano. Muy buenos días, saludo a ustedes, saludo a la ciudadanía en general. Bueno, dentro de los hechos relevantes entonces que surgieron en estas últimas horas aquí en esta dirección y teniendo en cuenta el marco operativo que se lleva a cabo en forma diaria con las distintas unidades partícipes en este caso y teniendo en cuenta el día de ayer un nuevo lanzamiento de operativo de saturación que se llevó a cabo en jurisdicción de comisaría tercera en este caso lanzado en inmediaciones de plazas 20 de junio allí en el barrio 134 viviendas. Se despegaron las distintas unidades policiales, también Gendarmería Nacional Argentina y también las distintas áreas del municipio local en este caso. Más de 30 personas fueron aprehendidas, en este caso más de 20 motos y clientes fueron secuestradas. En lo que respecta a los accidentes de tránsito, cuatro registrados entre la jornada de ayer y hoy, la mayoría de carácter leve por fortuna. Y pasando a lo que refiere a los procedimientos policiales, en este caso el día de ayer, a horas 23.30 aproximadamente, personal policial de comisaría primera toma conocimiento que en inmediaciones de avenida 33 se desplazaba un vehículo utilitario, el mismo llevaba a cabo maniobras peligrosas, en este caso circulaba en zigzag conforme lo manifestado por vecinos. Rápidamente se constituyen los funcionarios policiales, luego de seguimiento, en este caso a una distancia prudencial, el mismo termina cayendo a una cuneta allí en cercanía situada de esta avenida. Posteriormente, personal policial de Acerca puede observar que subconductor aparentemente se encontraría bajo los efectos de alguna sustancia etílica. Rápidamente, el mismo fue aprendido, puesto a disposición, obviamente, de la justicia, 67 años de edad para este conductor que posteriormente determinó que efectivamente conducía en estado de ebriedad este vehículo marca Citroën Berlingo, se terminó determinando, procediendo al formal secuestro del mismo puesto, vuelvo a repetir, a disposición de la justicia. También el día de ayer, dentro de este operativo Saturación que mencionaba recientemente, en inmediaciones del barrio Milenio, en este caso personal, de la división Comprocede a la aprehensión de dos menores, 17 años de lanzada cada uno de ellos, y dos gomeras o resorteras denominadas también, con varios balines en su poder, los mismos momentos antes se encontraban arrojando o utilizando estas armas de fabricación casera contra varias viviendas allí de inmediaciones, el llamado por vecinos de la zona, los funcionarios policiales procedieron o terminaron reduciendo a estos sujetos y el formal secuestro de estos elementos que mencionaba anteriormente. También el día de ayer, un personal policial de Comisaría Cuarta tomó conocimiento sobre la sustracción de una heladera marca Patrick en inmediaciones del barrio Tiro Federal, Calle 5 y 38 más precisamente, allí un hombre, mayor edad del mismo, requería la presencia policial en virtud de que momentos antes le habían ingresado a su domicilio y le habían sustraído esta heladera. Rápidamente el personal ha buscado las tareas investigativas por inmediaciones y con características aportadas. También toman conocimiento que los mismos habrían tomado como punto de escape hacia el Cardinal Oeste, en este caso utilizando la misma Calle 5 nomás, continúan el seguimiento de los mismos y a la altura de Calle 50 aproximadamente, ya en este caso denominado Pampanapenay, allí pueden visualizar a estos masculinos que terminan arrojando esta heladera a la vía pública, obviamente, y se dan a la fuga en una zona montuosa y cercanía de este lugar, procediendo al formal secuestro de este refrigerador, obviamente, posteriormente restituido a su propietario, quien se invitó también a radicar o quien posteriormente formalizó el escrito respectivo. Se procura dar con estos supuestos autores del hecho. También el día de ayer, a horas de la madrugada, personal policial de la División COM nuevamente, procede a la aprehensión de dos masculinos en inmediaciones de Calle 12, entre 5 y 7, en este caso dentro del marco operativo, zona estudiantil segura. Los mismos momentos antes se encontraban manipulando varios picaportes de comercio que se sitúan allí en cercanía. Obviamente, con el sistema de o el centro de monitoreo alertado a los funcionarios policiales, rápidamente se constituyeron al lugar 24 y 19 años de edad respectivamente para estos sujetos puestos ya a disposición de la justicia. También, ahora, una de la madrugada del día de ayer, personal policial toma conocimiento que en inmediaciones del Parque del Encuentro, situado en Calle 9, allí en el barrio Ginés Benítez, varios masculinos se encontraban intentando sustraer, en este caso, un poste de luz del alumbrado de este lugar. Se constituyen rápidamente los uniformados. Cuando estos sujetos ven la presencia policial o notan la presencia policial, intentan darte a la fuga. Esto no fue efectivo en virtud de que los funcionarios policiales lograron la aprehensión de los mismos 16, 18 y 19 años de edad para estos sujetos y el formal secuestro en su poder de una pala de punta. Los mismos estaban utilizando, cavando en este caso, para extraer un poste correspondiente al alumbrado allí de este parque. Obviamente, puesto todo esto a disposición de la justicia también. Y, por último, lo que respecta a la ruta, nacionales y provinciales, el tránsito se haya liberado y se digan a la mano, obviamente, los operativos para estos días restantes de la semana. Eso sería todo. Gracias a ustedes. Muy bien, Gustavo. Hasta allí el informe policial, brindado por el subcomisario Alexis Mejúzar. Bueno, todas las novedades, entonces, Jorgelina, desde zona interior de la policía de la provincia. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo.